¿Te gustaría dejar programadas todas y cada una de tus publicaciones para que se compartan solas en tu Instagram y o Facebook? Saber programar tus publicaciones es la forma más fácil de ahorrar tiempo en estas redes sociales para poder enfocarte en otras tareas como responder comentarios, interactuar con otras publicaciones, ir planificando tu contenido, atender clientes, etc. Además de que créeme que nunca más volverás a tener algún pretexto para publicar en la fecha y hora programada. Para los que no me conocen, yo soy Jair y les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video donde te enseñaré paso a paso a dejar programadas tus publicaciones de Instagram y o de Facebook de toda una semana o hasta el mes completito si ya tienes el contenido preparado. Así que quédate que te enseño. Para este video vamos a utilizar una herramienta que es nativa de Instagram y de Facebook. Al referirme de nativa, quiere decir que es del mismo Meta, o sea de que no hay ningún problema de que te vayan a robar tus cuentas. La cual es Meta Business Suite, por lo que te estaré dejando en la descripción un link para que te puedas dirigir al tuyo. Es importante mencionarte que debes de tener configurado previamente tu Meta Business Suite, ya con tu cuenta de Instagram y la de Facebook. Si no sabes cómo hacerlo, dímelo en los comentarios para que pueda ir preparando un video al respecto. Una vez que ingreses a tu Meta Business Suite, nos vamos a ir a esta opción de contenido. Programar historias. Para programar una o varias historias, lo que tendremos que hacer es irnos a esta flechita y nos aparecerán varias opciones. En esta ocasión vamos a darle a crear historia. Lo primero que nos mostrará son estas opciones donde vamos a elegir dónde queremos que se publiquen esas historias. Si queremos que se publique en Facebook o Instagram, o si queremos que se publique en las dos al mismo tiempo. Después nos iremos a este botoncito para añadir los videos o las fotos que queremos que se suban como historias. Le vamos a pulsar y elegiremos nuestras imágenes o videos. Una vez que se carguen, las podrás ver de este lado izquierdo. Y seleccionando cada una de ellas, podrás ver una vista previa. Tanto en Facebook como en Instagram. Ahora, si notas que tus imágenes se subieron de forma desordenada, lo único que tendrás que hacer para acomodarlas es arrastrar la imagen que quieres acomodar. Y listo. Al irnos más para abajo, contaremos con unas herramientas que realmente no son muy buenas y no suelo utilizar. Pero, le podrás hacer algunos ajustes a tus historias. Como recortarlas, agregarle texto o agregarle algún sticker. En el caso de los stickers, no vienen como las que te aparecen en la misma app. Son stickers más sencillos. Y puedes agregarle también un enlace. Para agregar un enlace en Instagram, tendrás que tener más de 10.000 seguidores. Una vez que ya tengas todo listo, lo único que vamos a hacer es darle a esta flechita del lado derecho. Y te aparecerá programar historia. Y le daremos. Aquí elegiremos la fecha y la hora en la que queremos que se publiquen las historias. En esta parte, te aparece una opción de momentos de actividad. Las cuales son recomendaciones de Facebook e Instagram de acuerdo a las estadísticas de tus seguidores. Donde se encuentran mayormente conectados. Si quieres utilizar estas recomendaciones, está súper bien. Yo lo haré de esa forma. Ya que hayas elegido el horario, le darás a guardar. Y después, le darás a programar historia. Y listo. Ya quedarán programadas. Programar publicación. Para programar una publicación de un post sencillo, es decir, que solamente contiene una imagen o un carrusel que contiene hasta 10 imágenes, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Nos iremos a la flechita y le daremos a crear publicación. Del lado izquierdo, lo primero que podremos observar es nuevamente que nos brinda la opción de dónde queremos que se publique. En esta ocasión, yo voy a elegir las dos nuevamente. Después, nos da la opción de subir o compartir una foto o subir o compartir un video. En esta ocasión, yo lo voy a hacer con fotos. Le vamos a presionar y le daremos a subir desde el ordenador. Una vez que se carguen, del lado izquierdo es donde vas a poder observar las imágenes. Y del lado derecho, la vista previa de las mismas, tanto en Instagram como en Facebook. Nuevamente, te recomiendo que del lado izquierdo revises que se hayan subido de acuerdo a como quieres que se compartan. En este caso, mira, las acomodo mal. Entonces, lo único que tienes que hacer es acomodarlas. Y para acomodarlas, las vas a tener que arrastrar. Ya que las hayas acomodado de acuerdo a como quieras que se compartan, nos iremos más para abajo. En esta parte de texto, aquí vamos a poner la descripción que quieras que lleve tu publicación. Como puedes observar, hay una opción en la cual, si le presionamos, podremos hacer una descripción diferente de la de Facebook a la de Instagram. Pero yo ocuparé la misma descripción para las dos plataformas. Y aquí vas a poner tu descripción. Agregándole tus hashtags, tus menciones, lo que lleve básicamente tu descripción. Bueno, una vez que ya lo hayas terminado, en la parte de abajo nos aparecen estas opciones. Como podrás notar, solamente se nos habilita la de ubicación. Porque estas opciones solamente se pueden habilitar si seleccionaste solamente Facebook. Pero como hemos seleccionado Facebook e Instagram, solamente Instagram te deja poner como tal la ubicación. Entonces yo se la voy a poner. Y listo. Ahora sí. Como paso final, nos da tres opciones. Publicar ahora, programar y guardar como borrador. Lo que nosotros haremos es programarla. Entonces le daremos al botón de programar. Y nuevamente nos aparece la opción de elegir la hora y el día que queremos que se publique nuestro post o nuestro carrusel. Entonces, nuevamente lo vamos a elegir. Aquí abajito nos aparece nuevamente momentos de actividad. Donde si le presionas, te van a aparecer los momentos de actividad donde tu audiencia se encuentra mayormente conectada. De acuerdo a las estadísticas que te está proporcionando Facebook e Instagram. Entonces, si las quieres utilizar, está súper bien. Yo en este caso, pues las voy a utilizar. Guardar. Ya por último, solamente asegúrate de que tu post esté tal cual como quieras que se comparta. Y por último, lo que vamos a hacer es darle al botoncito de programar. Y listo. Ya quedará programada tu publicación o tu carrusel. Programar Reels. Para programar un Reel, tenemos dos opciones. Podemos darle aquí al botoncito de crear Reel o darle a la flechita y seleccionar crear Reel. Después, nos aparecerá del lado izquierdo nuevamente, donde queremos compartir ese Reel. Seleccionaremos en Facebook o en Instagram o en ambas. Yo lo dejaré de esta forma. Después, le daremos a este botoncito para subir el video. Y esperaremos a que se cargue. Una vez que se haya cargado, podrás tener una vista previa del lado derecho. Tanto en Facebook como en Instagram. Después, nos aparecen los detalles del Reel. Aquí lo que tendrás que hacer es darle una pequeña descripción a tu Reel para que las personas puedan saber de qué trata. Aquí nos aparece esta opción para agregar emoticones. Una vez que ya tengas listo esta pequeña descripción, nos vamos a ir más abajo. Aquí vamos a elegir la miniatura que queramos que lleve nuestro Reel. En este caso, nos da tres opciones. Una de sugerencias. Elegir marco. De acuerdo a la línea de tiempo. Y subir una imagen. Yo utilizaré esta opción. Y listo. Después, más abajo, podrás agregar si este Reel es en colaboración con alguna marca que estés haciendo. Lo único que tendrás que hacer es agregar la URL. Una vez que hayas terminado esta parte, le daremos a siguiente. En esta parte, contamos con varias herramientas para editar nuestro Reel. Como el audio, el tamaño, agregarle texto y ajustar el tiempo de duración. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, un audio en sugerencias para ti, nuevos lanzamientos o populares. Escogeré, por ejemplo, esta. Y como podrás observar, ya te aparece de este lado. Donde podrás configurar el audio, tanto de la música, como el audio que contenga tu Reel. Yo aquí le he bajado todo por derechos de autor con respecto a YouTube. Entonces, pues básicamente, si le subes, se va a escuchar el audio que has seleccionado. Ya que hayas seleccionado tu audio, nos vamos a ir al siguiente botoncito. Para ajustar tu Reel, si así lo deseas. Bueno, ya si quieres ajustar tu Reel con respecto al tamaño, tendrás estas diferentes opciones. Y quedará de esta forma. Después, nos vamos a ir al botón de texto. Aquí, pues básicamente, lo que puedes hacer es agregarle texto a tu Reel. Cambiándole el tamaño de letra, el alineado, el color y hasta el fondo. Y agregar otro texto, si lo deseas. Ya por último, en este botoncito, si tu Reel pasa de 60 segundos, aquí te dará la opción para que lo puedas recortar. Y como última opción, nos aparece este botoncito que al activarlo, lo que hará es mejorar nuestro audio. Ya dependerá de ti si quieres activarlo y que, pues básicamente, esta herramienta mejore tu audio. Después, le vas a dar a siguiente. Y aquí nos aparecen nuevamente tres opciones. Compartir, programar y guardar como borrador. Le vamos a dar a programar. Y elegiremos la fecha y la hora en la que queremos que se comparta nuestro Reel. Y permitir remix de Reels en Facebook. Pues si lo quieres desactivar, igual está bien. Y ya por último, le vas a dar al botoncito de programar. Y listo, ya quedará programado tu Reel. En cuanto a la programación de Reels, me gustaría enseñarte una segunda opción. Que es directamente desde la misma aplicación. Mira, te enseña. Una vez que ya tengas listo tu Reel con respecto a las configuraciones que llevará. Es decir, su portada, su descripción, su ubicación, etc. Lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Nos iremos hasta la parte de abajo. Donde encontraremos esta opción de configuración avanzada. Donde vamos a presionar. Y como primera opción, nos aparece esta que dice programar este Reel. La cual vamos a activar. Y aquí elegiremos la fecha y la hora en la que queremos que se suba el Reel. Una vez seleccionada, le vamos a dar a listo. Y después nos iremos atrás. Y ya por último, le daremos a programar. Esperarás unos segundos en lo que se sube. Y listo. Ya quedará programado. Para saber si se ha programado correctamente, nos vamos a colocar en nuestro perfil y le vamos a dar a las tres rayitas. Y le daremos a contenido programado. Y aquí nos aparecerán todas las publicaciones que se encuentran programadas. Al darle en los tres puntitos, le dará la opción de editar la publicación, reprogramarla, compartir ahora o eliminar. Y listo. Así es como quedaría. Es importante mencionar que esta opción es un tanto nueva. Por lo que Instagram no se la ha habilitado a muchas cuentas. Por lo que si este es tu caso, te recomiendo no desesperarte. Ya muy pronto te la estarán habilitando. ¿Cómo saber si se han programado? Para saber si se han programado correctamente tus historias, tus publicaciones y tus Reels, tenemos dos opciones. En esta parte nos aparece publicaciones y Reels. e historias. Donde los vas a seleccionar. Y aquí te aparecerán tres opciones. Activas, programadas y archivadas. Donde le daremos es a programadas. Aquí te aparecerán todas las historias que has programado. Y de igual forma en publicaciones y Reels, le darás a programadas. Y te aparecerán las que están programadas. La otra opción es irte a este menú del lado izquierdo y darle a planificador. Aquí te aparecerán todas las publicaciones, historias o Reels que has publicado y que has programado. Y nada, esto sería todo por el video de hoy. Espero que este tutorial te sea realmente útil y puedas empezar a programar tus contenidos. Gracias por verlo. Y si te ha gustado, te invito a regalarme un like, porque créeme que eso me ayuda muchísimo. Ya por último, por aquí te estaré dejando algunos videos que te pueden resultar de mucha utilidad. Me despido. Yo soy Jair y nos vemos en un próximo video. Chao.